No sé cuál es el criterio que los lleva a ustedes a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas. En realidad se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista, es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante pueril. Ya la calificó de ese modo uno de los mejores y más influyentes novelistas de la historia, Robert Louis Stevenson, el cual pidió disculpas en uno de sus poemas por dedicar las horas de su anochecer a esta pueril tarea y por no haber seguido la tradición de sus antepasados, en su mayoría ingenieros y constructores de faros. No digáis de mí que débil decliné los trabajos de mis mayores y que huí del mar, de las torres que erigimos y las luces que encendimos para jugar en casa como un niño con papel. Así se inicia ese poema. Pero nuestra labor no solamente es pueril, sino absurda, una especie de trampantojo, un embeleco, una ilusión, una entelequia y una pompa de jabón. En el fondo está destinada al fracaso y además es casi imposible. Si ustedes me apuran y me permiten la exageración, hasta me atrevería a decir que contar, narrar, relatar es imposible, sobre todo si se trata de hechos ciertos, de cosas en verdad acaecidas. Aunque el ánimo de un relator sea el de contar tal como fue lo sucedido, aunque el que narra sea un cronista y no haya nada más lejos de su intención que inventar nada, y lo que desee sea, por el contrario, ceñirse exclusivamente a lo ocurrido, aunque se trate de la más concisa y objetiva deposición de un testigo ocular en un juicio, que ponga su máximo empeño en ser veraz y, como tantas veces hemos oído en las películas americanas, jure decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aún así, en todos esos casos, se pretende llevar a cabo una tarea imposible. En el momento en que interviene la palabra, en el momento en que se aspira a que la palabra reproduzca lo acontecido, lo que se está haciendo es suplantar y falsear esto último. Cuando uno escribe una columna que sabe que va a ser leída, en principio, por bastante gente, el domingo y tal y cual, a pesar de que a veces yo sea muy crítico, incluso supongo que acervo a veces y tal, pues uno no puede amargar absolutamente el día a los lectores. Y en el fondo yo pienso que si uno escribe columnas no tiene más remedio que ser, en el fondo, algo optimista, aunque a lo mejor en mi caso haya gente que diga, no, pues está usted muy cascarrabias, o está usted gruñón, o está, todo le parece mal, en fin. Sí, es posible que a menudo ocurra eso, pero si no fuera un poco optimista no me molestaría en escribirlos. En el fondo uno tiene un poco de esperanza de que algo cambie de lo que no le gusta, o de lo que le parece mal, o de lo que le parece equivocado, o de lo que le parece suicida, incluso. Y que, bueno, unas pocas personas, nunca hemos esperado uno que sean muchas, pues digan, ah, pues mira, esto no lo había pensado de esta manera, este argumento quizá me ha convencido, o ahora lo veo distinto, y ahí hay un poco de optimismo. Porque mucha gente, mucha gente incluso me dice, me dice, es que mire, yo le agradezco mucho porque cuando leo lo que usted opina tal en los artículos, pienso que no estoy loca, o que no estoy loco, que no soy el único que piensa esto. Sí, es cierto que cada vez que termino una novela nueva, no es que tenga la duda, es que estoy más bien convencido de que ya otra no haré, porque me parece imposible la tarea de volver a empezar, de crear un mundo nuevo, de crear nuevos personajes. Yo, a diferencia de mi compañero de editorial y también amigo personal, Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, que tiene muchas historias, según dice, esperándole y llamándole a su puerta para ser contadas por él, yo no suelo tener eso, sino que más bien termino una novela, me parece milagroso haberla terminado, sobre todo de la manera en que yo trabajo, que es muy poquito a poco y muy lentamente. Gracias por ver el video.